Están controlados, están monitoreados. Igual, recuerde que el monitoreo es un medio de supervisión, no es de contención. La persona puede irse. ¿Y a nosotros qué nos toca? Reportarle al juez. El juez verá si cambia o no cambia, si lo deja o no lo deja. Nosotros no podemos ni detenerlo. Hasta que un juez de la República no ordene que le cambiemos la medida. Entonces, simplemente es de supervisión, no es de contención. Bueno, respecto también a los dispositivos que incluso una prioridad de libertad nos mostró que no funciona, que no le está funcionando, que no le está gustando, que dice que ha llamado al centro de monitoreo, que no le contestan a veces. Entonces, ¿todos ustedes están pendientes de que mejoren? Todo eso estamos pendientes. Lo que pasa es que hay una ruta de trabajo y esa es la empresa y son los técnicos que están en eso. Entonces, se están atendiendo, pero igual no hay que preocuparse de situaciones que se vayan a dar dentro del proceso de cambio. Estamos garantizándole al país que venimos con un contrato que es abierto, que es transparente y donde de manera clara le estamos diciendo a los costarricenses, Costa Rica hoy se está ahorrando un 50%. Estamos afectando de manera positiva la administración con un producto de calidad, con estándares internacionales. Sobre el cambio del tema, nada más. La asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias defiere mucho con lo que dijo el señor ministro, porque el dispositivo electrónico es para mantener controlado al privado de libertad que no rebase el perímetro que el juez le puso o que no rebase el perímetro que el beneficio carcelario le impuso. No es solo para mantenerlo monitoreados, es para mantener un control de esa persona que no se salga de los perímetros. Entonces, es deber del Ministerio de Justicia y de monitoreo electrónico, velar porque la persona que esté con el dispositivo electrónico no violenta el beneficio, ¿verdad? Y no solo están simple y sencillamente para monitorear, están también para informar y servir de contención ante las autoridades judiciales o penitenciarias cuando un privado de libertad sale de su domicilio o violenta el perímetro. Después, la empresa Raxa no está dando la talla, los dispositivos electrónicos están fallando, difiero con el señor ministro cuando indica que todo está normal, que se está haciendo un trabajo normal, eso es totalmente falso porque hay decenas de personas con los dispositivos electrónicos nuevos que les están fallando. Entonces, eso no es tener un control. También hay decenas de personas que no les han cambiado el dispositivo viejo por el nuevo. Entonces, también se está fallando y no hay un control. Entonces, ¿qué es lo que tienen bajo control? Que dice el ministro de Justicia y Paz. Entonces, nosotros difirimos sobre estas declaraciones porque hay muchos dispositivos electrónicos que en este momento están apagados, no hay un control de nada, ni de nadie, ni el Ministerio de Justicia, ni la empresa Raxa y los nuevos que están colocando siguen con defectos electrónicos. Se apagan, no se cargan, entonces no hay un control. Por eso es que difirimos con el señor ministro porque sus declaraciones contractan a lo que está sucediendo actualmente con los dispositivos electrónicos. Ahora eran como cinco o seis horas y me empezaba a vibrar, me empezaba a pedir batería, lo conectaba otra vez nuevamente a cargar. Así pasaba que tenía que estarlo cargando dos o tres veces en el día. Eso fue el jueves. El viernes yo mandé un correo diciendo que no tenía problemas con el dispositivo. Empecé a llamar desde el mismo viernes hasta el domingo. Todo el día estaba llamando y no contesta nadie en el mismo número. ¿Y el aparato, el dispositivo electrónico que usted tiene en el pie, ahorita no está funcionando, está totalmente apagado? El sábado, ya el sábado en la noche, sentí que fue la última vibración que me dio, incluso conectado con el cargador y conectado directo al tomo corriente con el cable. Y sentí que fue la última vibración, no me volvió a vibrar más, ya no enciende ninguna luz. Siento que el dispositivo está apagado ya. Claro, ahora, este aparato, este dispositivo electrónico, ¿cómo lo ve usted como el anterior? ¿Lo ve más cómodo, lo ve más pequeño, lo ve más grande, es más difícil? En cuestión de peso, todo es mucho más liviano, mucho más pequeño, mucho más cómodo para utilizar. Claramente, siento que es mucho más cómodo para uno, pero uno tiene una inseguridad, el incentivo de que no sabe uno si está funcionando o no está funcionando, que esto le vaya a generar algún problema a uno más adelante con algún informe que va a hacer alguna descarga o algo así. ¿Entiendes? Sí, lo siento como un poquito más desechable que los otros, que los que teníamos antes. Claro, claro. Usted con el brazalete anterior de la empresa Servicios Públicos de Reyes, usted no tuvo ningún problema en dos años. Nunca tuvo problemas, pero ahora con este dispositivo nuevo de la nueva empresa Raxa, es evidente que tiene un montón de problemas y que ahorita usted lo tiene apagado. Sí, exacto, y no soy, digamos, de aquí en el sector de Punta Arenas no soy el único. Tengo ya varios vecinos que se lo han caudado, como todos o tres, que están presentando el mismo problema, problemas de carga y no saben si están apagados o están encendidos. Ustedes, Riga, mire, le hablo de la asociación Ayudando al Pido de la Libertad de sus Familias. Sí, es que mire, bueno, usted me puede explicar cuándo lo llamó usted el Ministerio de Justicia para cambiar el brazalete y qué comenzó a suceder a partir de ese momento. Ok, ok, a mí me llamaron, si no me equivoco fue el miércoles pasado, miércoles pasado o el martes más o menos por ahí la semana pasada, me dieron la quita para el jueves a las 8 de la mañana. ¿Usted dónde es? No fui a la de Punta Arenas. ¿Cómo se llama usted? Elir Hernández. ¿Usted está con monitoreo electrónico? Sí, estoy con monitoreo electrónico, tengo aproximadamente ya dos años y dos meses de estar con el beneficio. Tengo dos años más o menos de que no he tenido problemas, que eran incumplimientos, ni descargas, ni nada, mucho menos descargas. Lo llamaron para cambiar el brazalete, se lo cambiaron y cuando llegó a su casa comenzaron los problemas con el brazalete nuevo. Correcto, el jueves yo me presenté a las 8 de la mañana. Duraron aproximadamente como hora a hora y 15 cambiándome el dispositivo, porque fui el primero de aquí de Punta Arenas que me cambiaron. La muchacha me dijo, bueno, ya se puede venir, se puede ir para su casa. Me vine yo directamente para la casa. Al ser las 11 y 10 más o menos, me entró una llamada de monitoreo del mismo número que ellos utilizan de siempre. Me dice, puede devolverse otra vez a las oficinas para que le vuelvan a cambiar el brazalete. Me dice, ¿por qué el brazalete no está cargando? Cuando llego yo allá, la muchacha me dice, me dice otra versión, me dice que es que el dispositivo no está haciendo comunicación. Entonces, pues proceden a cambiármelo, incluso la faja tuvieron que cambiarla con, este, tuvieron que cortarla con una tenaza de construcción porque no tenían con qué quitarme la de ellos. Entonces, cortaron la faja con una tenaza y, bueno, me aprobaron como dos o tres. Incluso me aprobaron como tres baterías también, al mismo, al final me dejaron el mismo cargador, pero sí me cambiaron el dispositivo. Me vine, ¿verdad? Me vine para la casa otra vez nuevamente. Lo puse a cargar las dos horas y del jueves a viernes lo que me duraba cargado era como cinco o seis horas. Y me empezaba a vibrar, me empezaba a pedir batería, lo conectaba otra vez. Bueno, que el señor le bendiga, le guarde. Le hablamos de la asociación Ayudando al Pribado de la Libertad de sus Familias. Usted es la becada B-036, nosotros llevamos su caso. Y queremos hacerle unas preguntas con el nuevo dispositivo que le colocaron a usted la semana pasada. Doña Jaqueline, ¿qué día la llamó el Ministerio de Justicia para cambiarle el dispositivo viejo por el nuevo? El 9 de marzo. ¿Perdón? El jueves 9 de marzo. El jueves 9 de marzo le cambiaron el dispositivo viejo por el nuevo. Sí, me lo cambiaron. Ajá. Ahora, al día de hoy lunes, unos días después, usted me comenta que el dispositivo le está fallando. Sí, le está fallando. ¿No le está cargando el dispositivo? No, no, es que no me entra la parte de la batería, no me entra ni en el problema de la batería, no me carga nada. Claro, porque van a pensar que usted no está cumpliendo con las normas y que el dispositivo no se está cargando. pero usted se está cumpliendo con las disposiciones. Quiere decir, doña Jacqueline, que la empresa Raxa, la nueva empresa, a pesar que la llamó con el Ministerio de Justicia para cambiarle el brazalete electrónico por el nuevo, los nuevos brazaletes están fallando. Sí, para mí sí, porque no, 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 no se carga esto. Qué preocupante, ¿verdad? Y también le pasó a otra muchacha que también el dispositivo no le está cargando. Nosotros vamos a comunicarle a la prensa esta situación, ¿verdad? Y, bueno, usted ya nos indicó que llamó a monitoreo electrónico y le dijeron que le iba a dar una cita para volvérselo a cambiar.